¡Agua, agua! ¡Chica, rica! ¡Carnavales! ¡Y esa vuelticita! ¡Pasillo, pañal y esposa! ¡María, Juan Maní! ¡Charliss, linda! ¡Pura, palco! ¡Ay, ya, linda! Tú no me comprendes cuando te digo que no Hace un momento estabas cariñoso De pronto has cambiado Ya ni siquiera me hablas ¡Siempre arriba! Tú no me comprendes cuando te digo que no Hace un momento estabas cariñoso De pronto has cambiado Ya ni siquiera me hablas ¡No me imaginas! Cambia esa cara, mi amorcito Ya sé que quieres estar conmigo Te mueres por probar Mi cosita rica Toda la noche me...